Móvil de emergencias En el barrio San Martín de Comayagüela El fallecido fue identificado como Johnny Alexis López Cruz De 32 años El reporte policial indica que el hombre fue sorprendido por pistoleros Quienes le comenzaron a disparar Por motivos que aún se desconocen Aún con vida pero en estado crítico Fue movilizado por personal del cuerpo de bomberos Al hospital escuela Lamentablemente a los pocos minutos El personal médico reportó su fallecimiento El cadáver de Johnny Alexis López Cruz Fue llevado por personal forense A la morgue del Ministerio Público Para los procedimientos legales Mediante una rápida reacción policial Ayer se reportó la captura de una pareja de menores Acusado de tirotear un taxista En la colonia 15 de septiembre En Comayagüela Entre los capturados está una joven de 17 años Alias Labrini Y según la policía fue la que supuestamente Utilizó el arma Mientras que el otro arrestado Es un menor de 15 años Conocido con el alias Del Bolo El reporte policial indica que la pareja Al momento del atentado Se transportaban en una motocicleta Mediante un trabajo de seguimiento Y con el apoyo de cámaras del 911 Fueron atrapados en la colonia Flor del Campo En poder de un arma de fuego El trabajo fue realizado por agentes asignados A la Fuerza Nacional de Seguridad Al Transporte Urbano Es así que el día de hoy Pues en la altura de la colonia 15 de septiembre Se dio un hecho donde Fue herido a una persona del sexo masculino Que conducía a una unidad de tipo taxi Se le dio inmediatamente Se dieron las alertas Y se le dio persecución a estas personas Desde aquí de la colonia 15 de septiembre Hasta lo que es el área de la colonia La Pradera Donde fueron capturados Por una patrulla que se encontraba en esos momentos Decomisándoseles también lo que es un arma de fuego Y serán puestos dentro de pronto A la orden de los juzgados A través de una coordinación Con la dirección de investigación policial Mientras tanto Esta madrugada el taxista continuaba recibiendo Asistencia médica Continúan imparables los incendios en Zacateras Registrados en Tegucigalpa y Comayagüela Anoche la emergencia fue reportada A la altura del barrio Casamata Por la calle Alpicacho Enormes llamas se levantaban Luego que una zacatera tomó fuego Poniendo en riesgo los habitantes De una casa cercana Rápidamente los miembros del cuerpo de bomberos Llegaron al lugar para sofocar las llamas Pese a la falta de agua potable en la capital Miles de galones del vital líquido Son utilizados diariamente Para apagar incendios en Zacateras La mayoría provocados Anoche se reportó el ingreso de varios heridos Al hospital escuela Todos miembros de una familia Los afectados fueron identificados Como Roberto Cárdenas Alvarado Yamilet Alvarado Marilyn Alvarado Y Noelia Alvarado El reporte policial indica Que un sospechoso ingresó a una vivienda En la colonia La Pradera de Comayagüela Y los atacó con arma blanca Se conoció que el hombre ingresó a la casa Y les gritó A ustedes los andaba buscando para matarlos En una rápida reacción Equipos policiales Reportaron la captura de Edgar Rodríguez Supuesto agresor Mientras que los afectados Fueron asistidos por personal de Copeco Inmovilizados en dos ambulancias Al hospital escuela Agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad Al transporte urbano Reportaron ayer la captura De un supuesto delincuente En Comayagüela Se trata de Edgardo Isaac Vázquez Rodríguez De 33 años El arresto se reportó A la altura del barrio Lempira Luego que los agentes Le daban seguimiento Al haber despojado de sus pertenencias A una persona Acusada por el supuesto delito de robo Fue presentado anoche Ante la fiscalía competente Anoche un motociclista Se salvó de la muerte Al accidentarse en el anillo periférico A la altura del puente De la Villa Olímpica El joven de quien No se logró conocer la identidad Fue asistido por personal Del cuerpo de bomberos Y llevado a un centro hospitalario Según el reporte El afectado viajaba en supuesto estado De ebriedad Mismo que presentaba heridas En su rostro y brazos Anoche el conductor De un bus rapidito Fue atacado a tiros En la avenida La Paz Cerca del barrio Guanacaste En Tegucigalpa El herido fue identificado Como Luis Fernando Carrasco Conductor de la unidad 214 De la ruta Tiloarque Centro La Sosa El informe policial establece Que el afectado manejaba tranquilamente El bus rapidito De repente un sospechoso En motocicleta Lo atacó a tiros Se informó que el carro Está asignado a otro motorista El ahora afectado Labora como cobrador Pero ayer Se lo prestaron Para hacer la famosa vuelta De acuerdo a datos Recabados Un joven motociclista Se asiento anoche Frente a Vanadeza En Comayaguela El lesionado fue identificado Como José Santiago Mejía Alemán Residente en el barrio El Centavo El percance ocurrió Cuando el motociclista Impactó contra un vehículo Conducido por una mujer Según el reporte policial Aparentemente Uno de los conductores No respetó el alto Provocándose la colisión El personal de Copeco Llegó al lugar Para asistir al joven Y movilizarlo Al hospital Escuela Mediante una persecución Policial En la colonia de Ivana De Comayaguela Se reportó anoche La recuperación De un vehículo De acuerdo al informe Policial Varios sospechosos Dejaron el carro Abandonado Ante la presencia De las autoridades El vehículo Quedó estacionado En la calle principal De la colonia de Ivana De Comayaguela Y anoche Permanecía bajo fuerte custodia El carro tipo turismo Color blanco Sin placas Según la policía Se trataría Del mismo taxi Con registro 2954 Y placas Doble A T 8680 Que fue robado A inmediaciones Del Instituto Central Vicente Cáceres Mediante un trabajo De vigilancia Y seguimiento Policial Anoche se reportó La recuperación De un cargamento De carne Que había sido robado En la carretera Del norte La acción policial Fue ejecutada En un estacionamiento Privado En el sector De la colonia Alcarrizal En Comayaguela El reporte Policial Indica que el furgón Fue robado Por sospechosos En la cuesta De la virgen Después de una labor De seguimiento El contenedor Fue localizado Dentro del estacionamiento Donde tampoco Se reportaron Capturas El cargamento De carne Estaba empacado En cajas De cartón Y anoche Los investigadores Transbordaron El producto Para su legítimo Destino Esta madrugada Se reportó Un aparatoso Volcamiento En el boulevard Recomunidad Económica Europea A la altura De la colonia Betania En Comayaguela Un vehículo Color gris Doble cabina Se volcó Literalmente Y sus ocupantes Escaparon De la escena Agentes policiales Informaron Que en el automotor Viajaban unos Cuatro jóvenes Y misteriosamente Escaparon Del lugar En el vehículo Llevaban Cuatro costosas Plantas eléctricas Generadoras De energía Y quedaron Tiradas En la calle Según testigos El vehículo Transitaba En alta velocidad Y su conductor Al perder El control Del volante Se volcó Aparatosamente Además Los agentes Informaron Que uno De los ocupantes Habría salido Lesionado Esta madrugada Los agentes Trataban De averiguar La procedencia Del carro Mientras Coordinaban El trabajo Con la dirección Policial De investigaciones Con las imágenes De Carlos Soriano Y el apoyo De Francisco Javier Quirós Y en nombre De todo Un equipo En turno Para HCH Les informo Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de emergencias Móvil de emergencias cometas Música Móvil